En el mundo del deporte, hay dos cosas las cuales no perdonan a los atletas cuando se manifiestan sobre ello, y son la edad y las lesiones. Y en el caso del lanzador dominicano Delim Betances, quien ha venido lidiando con problemas de salud desde hace varios años, nos pudimos dar cuenta una vez más. Y es que cuando escuchábamos el nombre de Betances, quien se hizo más popular en República Dominicana, por la célebre frase de que el dominicano nace donde le da la gana, automáticamente lo colocábamos en la cúspide de los mejores relevistas de las grandes ligas. Luego del gigantesco jugador, mostrar unas habilidades desde el montículo para dominar a los contrarios y poder llegar a jugar en cuatro juegos de estrellas de manera consecutiva, tras cinco buenos años, en lo que mostró su mejor forma. Donde ponchaba a los bateadores de una manera fácil y dejó una buena efectividad de 2.22 tras 371 entradas de labor. Todo esto desde el 2014 hasta el 2018. Pero para el año 2019, Betances se rompió el tendón de Aquiles y vio terminar así su temporada de grandes ligas con los Yankees, tras solo ver dos tercios de entrada ese año. Pues a partir de ese momento, las cosas se complicaron para el jugador, hasta el punto de que los Yankees lo dejaron ir para llegar a los metros. Donde también siguió sufriendo por salud al someterse a una operación de su hombro derecho para perderse también el resto de la temporada 2021. Pues para el 2022, el lanzador llegó a un contrato de liga menor con el equipo de los Ángeles Dodgers, con el fin de resurgir en su carrera y volver a establecerse como el eficiente lanzador que vimos con los múgulos. Pero, para desgracia de todos, las cosas no fueron así. En la sucursal de AAA con los Dodgers, el pitcher vio opción por un total de 16 entradas y dos tercios, permitiendo lo que fue un total de 20 carreras y así dejando una efectividad de 10.26. Razón por la que el pasado 17 de agosto, el jugador, luego de haber ganado un aproximado de 30 millones de dólares en grandes ligas, dejó de insistir y anunció su retiro de MLB. Y luego de ver tres uniformes, como son los Yankees, con quien debutó en grandes ligas, los metros de Nueva York y los Ángeles Dodgers. El equipo con quien le dijo adiós al mejor béisbol del mundo, de por vida, tuvo récord de 21 y 23, efectividad de 2.53 y salvó un total de 36 juegos, ponchando 633 bateadores entre 194 entradas lanzadas, para una extraordinaria proporción de 14.4 bateadores abanicados por cada 9 entradas lanzadas. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfi Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima.